Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó tres entidades del norte del país para presentar el programa Tandas del Bienestar y un proyecto de desarrollo urbano en Los Cabos. Durante los distintos eventos, los tres gobernadores fueron abucheados. No es la primera vez que ocurre. En Cabo San Lucas, Baja California Sur, taxistas abuchearon al gobernador Carlos Mendoza Davis. Rechazan el ingreso de la plataforma Uber al puerto. El presidente intervino para apagar los ánimos y a chole con estarnos peleando, vamos a reconciliarnos. ¿Sí se puede o no se puede? Pero vamos a solucionar los problemas, con diálogo. ¿Queremos la solución de los problemas sí o no? ¿Podemos dialogar? Le tengo confianza al ciudadano gobernador Carlos Mendoza, ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, dijo López Obrador. El sábado, los gobernadores de Chihuahua y Sonora, Javier Corral y Claudia Pavlovich también fueron abucheados durante sus respectivos eventos cuando acompañaron al presidente en la presentación de las Tandas del Bienestar. López Obrador fungió como mediador, merecen más respeto los opositores que los abiectos que quede eso muy claro, apuntó Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de Corral, que no habló en el evento, hizo esta aclaración, ninguna represalia, nada que el gobernador está cuestionando al presidente y que por eso va a Chihuahua a desatenderse. Eso no lo vamos a hacer nunca, jamás, dijo el presidente López Obrador. El PRI acusó al gobierno federal y a Morena de sabotear premeditadamente los eventos donde participan gobernadores de oposición. Además, en redes sociales también se difundió un audio donde se pedía a abuchear a Pavlovich, para no opacar la imagen del presidente. Desde que inició el gobierno López Obradorista, al menos siete gobernadores más de extracción priista, panista o perredista han sido increpados o recibidos con rechiflas al acompañar al presidente. Una de las muestras de rechazo más fuertes contra gobernadores ocurrió el 11 de enero, en Tlapa de Comonfort. El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo dio un discurso que duró apenas 40 segundos, Amigas y amigos de Tlapa en la montaña hay que portarnos bien. Tenemos que ser respetuosos con las autoridades, sostuvo López Obrador, solo en un caso, que sentí que hubo manipulación, en el caso de Guerrero y llamé la atención sobre eso. No se vale, eso es una falta de respeto, destacó López Obrador. Aunque el presidente descartó que todas estas expresiones de rechazo sean previamente organizadas, hizo este señalamiento, hay todavía, en toda la sociedad política, no solo en un partido, no así en el pueblo, hay mucho infantilismo político en los dirigentes, con todo respeto a los niños que no se vaya a malinterpretar. Es arriba donde hay muchas deformaciones, pero no he notado que sea algo deliberado, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Con información de en punto. LLH ¡Suscríbete al canal!